El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, recibió a representantes de la Asociación Nacional de Departamentos de Agricultura de Estados Unidos. Por la parte cubana asistió al encuentro Idael Pérez Brito, Ministro de la Agricultura, y Carlos Fernández de Cosío, Viceministro de Relaciones Exteriores. La visita de esta delegación a Cuba, por primera vez organizada por la Asociación Nacional de Departamentos de Agricultura de Estados Unidos, forma parte del potencial real de intercambio respetuoso, de cooperación e intereses de avanzar en proyectos de beneficio mutuo que podría caracterizar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El jefe de Estado cubano les expresó durante el encuentro el gusto y la satisfacción de tener en Cuba a esta importante representación de empresarios agrícolas estadounidenses de varios estados de la Unión. Destacó Díaz Canel que siempre han tenido una sensibilidad hacia nuestro país, dispuestos a romper muros. El sector agrícola ha sido uno de los más activos y dinámicos en favor de la mejoría de las relaciones bilaterales y del levantamiento de las medidas coercitivas del bloqueo. Admiramos todo el desarrollo agrícola de Estados Unidos y si no persistiera el bloqueo, tuviéramos muchas oportunidades de avanzar en beneficio de ambas naciones, recalcó el mandatario cubano. En los últimos años se han celebrado conferencias agrícolas en Cuba y Estados Unidos. También durante las visitas del presidente cubano Miguel Díaz Canel a Nueva York ha sostenido encuentros con representantes del sector ratificando la voluntad del gobierno de Cuba de ampliar los vínculos. Talía González, Canal Cubano, de Noticias.